Comenta todo, la verdad, en este país. El tema que entre el 10 y el 13% ha aumentado ya en Buenos Aires. En Mendoza no hoy, pero sí mañana. Así que los precios que están viendo ahora en cualquier carnicería van a comenzar a variar en algunos cortes, solamente que con un porcentaje muy poquito inferior a Buenos Aires, pero casi como Buenos Aires. Así que estamos en este momento con José Rizo, que es presidente justamente de la Cámara de Abasteros en la provincia. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cuánto va a aumentar la carne en Mendoza y a partir de cuándo ya lo podemos ver en las carnicerías? Aproximadamente un 10% es lo que se va a reflejar a partir de mañana hasta el fin de semana. Depende de la cantidad de carne que quede en los frigoríficos. ¿Por qué aumenta? El mercado el día lunes entró muy poca hacienda, el día martes también, eso reflejó un aumento. Cuando no entra mercadería al mercado realmente y la oferta es baja, sufren aumento también por la situación del dólar, por la situación justamente de todos estos problemas que hemos tenido económicos, hace que la gente retenga hacienda y aumente el precio. Por otro lado, también tienen los costos, por ejemplo, electricidad de transportes, que es bastante. Tenemos un costo de flete que no lo hemos reflejado, la Cámara de Bastero no lo ha reflejado en este momento, en este aumento, porque nosotros tenemos que traer la hacienda de las provincias ganaderas y a su vez el costo de energía que para nosotros es fundamental, es uno de los mayores costos por las cámaras frigoríficas, el frío de las exhibidoras, las sierras, los motores. Entonces tiene una incidencia importante en el precio de la carne. A ver, veamos, por ejemplo, algunos cortes que tenemos acá. Acá, ¿qué estamos viendo? Esto que es bola de lomo. Milanesa, que es bola de lomo. Una muy requerida. Es un corte que está en los 160 pesos y va a estar en los 175, 180 pesos. El corte que sigue es cuadrada, que también es un corte para milanesa, que va a estar en el mismo valor que la bola de lomo. El siguiente, ¿cuánto estaba? Estaban en 150 pesos, calculo que va a estar entre los 160 y los 165 y 170 pesos. Algunas más del 10%. Por eso, es según el corte. El corte, por ejemplo, puede llegar a un 15 también. Exacto. El lomo, ahí hay un lomo veteado que vale 220 pesos. No le vamos a aplicar el 15% porque quedaría muy caro y la gente por ahí no lo consume. Entonces nos obliga a ese corte a que quede prácticamente igual en el mismo precio. A ver, por ejemplo, allá nos vamos a la molida que está un poquito... Dos tipos, seguro, la común, la especial. La molida común hoy está en 80 pesos y va a quedar en 85, 88 pesos. Y la molida especial está en los 120, 130 pesos y va a quedar en los 140 pesos. O sea que los aumentos, lo vamos a aclarar bien, los aumentos van a ser variables. Digo, a algunas cosas se le va a aplicar quizás con 5 y a otras se le aplica un 15 por lo menos o más también. No, 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 no más del 15. No, 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 entre el 10 y el 11% de acuerdo al corte. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, acá están, acá esto es todo costillas para puchero, esto no va a sufrir ningún incremento, por ejemplo, y todo lo que es carne para asado. Las carnes para asado están en los 160 pesos y va a quedar en los 175 y 180. Las costillas no porque es un corte con hueso que la gente tiende a no comprarlo tanto por el hecho de que no rinde. ¿Y el pollo? Bueno, el pollo está en los valores de, tuvimos un aumento la semana pasada, está en 59,90, un kilo de cuarto trasero también está en 59,90. ¿Y cuánto fue el aumento del pollo y si se puede venir otro o se mantendrá? Y el pollo realmente interanual en los últimos meses lleva casi un 50% de aumento. ¿El cerdo? El cerdo ha aumentado en esta semana bastante, también lleva como un 40% de aumento. ¿Eso no está previsto otro aumento? Por ahora no, porque no se está consumiendo. Si fuera por el valor del maíz, que es lo que incide en la alimentación del animal, tendría que estar más caro. ¿En general ha bajado el consumo de carne? En general hemos tenido una retracción el mes pasado muy pequeña, pero ¿qué sucede? Que el pollo estaba muy barato, la gente se fue mal pollo, la carne en realidad no había aumentado, era un precio que estaba bastante acomodado en relación a todos los otros productos. Entonces, Doña Rosa consumía carne porque le rinde el producto en la mesa. Entonces, vamos a ver a partir de ahora qué es lo que pasa. O sea que ya desde mañana lo podemos ver esto en varios cortes de carne, en las carnicerías de Mendoza. Sí, sí, a partir de mañana ya se va a ir reflejando. Muchas gracias. Bueno, ahí conocíamos otro aumento más importante. Decíamos que entre el 10 y el 13% en Buenos Aires, pero bueno, algunos cortes, como veían recién, pueden llegar a un aumento del 15%. Así que todo dependerá también la carnicería, cuánto según sus costos, los costos propios que tenga esa carnicería, puede aumentar o no sobre estos productos.